No, yo coincido contigo y a la lista le puedes sumar los nombres de Carlos Marín, Joaquín López Dóriga, Pablo Iriar, toda esta gente, ¿no? Y el secreto está, el secreto de Pablo, tanto de Felipe Calderón como de Enrique Peña Nieto, como del propio Genaro García Luna, es que trataron y se dieron cuenta que estos periodistas, empezando por Loret de Mola, eran como esos gatos a los que embarras de manteca los bigotes, y una vez que le embarras de manteca los bigotes, los tienes incondicionales para toda la vida. Eso es lo que ocurrió, desafortunadamente. Habemos otras especies que aunque nos embarren o nos quieran embarrar los bigotes de manteca, nunca nos vendemos, querido Vicente, esto lo sabes bien tú, pero estos se enriquecieron, se enriquecieron, no es, tú, haz una lista, haz una lista. Yo conocí a muchos de ellos cuando empezaban en el periodismo. Conocí a Pablo Iriar, que era un pobre periodista que andaba a veces mal vestido. Yo eres millonario, ¿cómo explicas eso? Pues claro, por su cercanía con Carlos Salinas de Bortari, y así, así, enumérame cualquiera. Y fue eso, los untaron los bigotes con manteca, y ese fue el resultado. Y así, se pervirtió, se pervirtió una profesión tan linda, tan generosa, a la que yo amo, y tú también, que es el periodismo, el periodismo independiente. A mí no me gusta presentarme a mí mismo como el paladín, y tú tampoco, pero la gente sabe bien distinguir quién se vende por unas monedas y quién no se vende, quién está al servicio de la comunidad, del pueblo, y quién está al servicio de la oligarquía. Y esa sería mi última reflexión, don Vicente. Como siempre, un placer estar contigo. Te abrazo, hermano. Seguiremos aquí en esta ruta en la que la historia nos ha puesto. Es increíble la historia que estamos viviendo. Vamos a estar pendientes de la famosa marcha del próximo 18, a ver qué dice Lorenzo Córdoba, a ver qué dice la Beatriz Pagés, que es la oradora, que va a estar en Nuevo León, a ver qué dicen en defensa de la democracia. No, 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 va a estar bueno el show, el show. Así es que vamos a estar pendientes de esto. Ya saben, me pueden seguir a través de mis redes sociales, arroba Jaime Journo, y también a partir de las 14 horas, en una hora y media más o menos, en nuestro programa de No Opto para Cínicos. Te mando un inmenso abrazo, querido Vicente. Te mando un abrazo yo también, Jaime Journo, en Twitter, arroba Jaime Journo, y en No Opto para Cínicos en YouTube. Apoyen a mi carnalito. Hagamos crecer los canales de nuestros hermanos, de nuestros maestros, como el querido Jaime Hernández. Saludos a la familia, Jaime. Igualmente, querido Vicente.